Amor, amor, amor Estoy de nuevo aquí, contigo Me fue imposible vivir sin ti Quise olvidarte, pero no pude Lo que he sufrido lo sabe Dios Vengo a pedirte que vuelvas conmigo Que me perdones de corazón Estoy arrepentido y he comprendido Que yo sin tu cariño estoy perdido Por eso es que hoy vengo a pedirte amor Que vuelvas conmigo Amor, amor, amor Ay, cuánto siento Amor, amor, amor Haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay, cuánto siento Amor, amor, amor Haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos En separarnos En separarnos Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Ay, cuánto siento Amor, amor, amor Amor, amor Haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos En separarnos